Fueron unas 21 horas de viaje hasta llegar a su destino, Ecuador. En su equipaje iba un sueño, posicionarse entre las mejores 100 del mundo en el tenis de mesa. Estrinidad Barrios, San Jeverina y seleccionada nacional de la disciplina. Pero finalmente sus expectativas se quedaron un poco cortas, ya que hoy se ubica en el número 60 del mundo. De hecho nunca pensé que iba a ser seleccionada, siempre me decía, pero no. Nunca se siente súper bien y me siento muy orgullosa de mí misma. Yo no paro, no. Todo el tiempo jugando campeonatos, algunas veces los fines de semana voy para Talca a jugar. Muy agotador, pero no súper bien todo. Solo este año ha estado en Argentina, Perú y Ecuador defendiendo la camiseta nacional, lo que logra conjugar con su buen desempeño estudiantil como alumna de la Escuela Jerónimo Lagos, Lisboa. Voy en sexto básico y me va súper bien en mi estudio, de hecho. Algunas veces cuando tengo pruebas, cuando tengo que ir a otros países, yo tengo que decirle a los profesores que para otras fechas poner las pruebas. La fórmula de esto es fácil de decir, pero implica sacrificio, disciplina y trabajo, y también estar lejos de casa en fechas importantes. Próximo compromiso, República Dominicana, en una semana más. Para los panamericanos, son en República Dominicana, vienen después de los sudamericanos. Así, va a ser el 15 de septiembre. Junto a Trinidad, su familia y amigos apoyándola de manera decidida. Nos ha tocado mucho desafío con nuestro hijo anteriormente, Pascal y Antonia, entonces nosotros más o menos sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Nosotros habíamos dejado un poco de la orden y de mesa porque ya los chicos tan grandes están en la universidad, compiten por la universidad y ya no pueden darlo acompañando a uno porque se avergüenza, pues uno como papá ahí gritando y poniéndose fanático. Pero cuando salió la estrella, nosotros dijimos, vamos con ella, ya más viejos, pues. Vamos, entonces todo para ella. Nosotros ya, nuestro proyecto de vida es ella. Todos estos viajes implican un esfuerzo familiar, pero este sería el último compromiso de este año fuera del país. Yo voy a ser bien realista. Yo le agradezco enormemente a la comunidad de San Javier, a nuestros clientes, ellos saben, al señor alcalde, don Jorge Silva, que gracias a él, gracias a la corporación, con todo lo que nos han apoyado, con ese robot, que espectacular, porque gracias a ese robot la trinidad estrena el doble ahora. Desde ese robot, en la noche ella trabaja sola una hora, dos horas, y vieras tú el potencial que ha adquirido, o sea, ese es el mejor, digamos, instrumento que nos pudo haber dado, digamos, eso ha hecho que ella suba su nivel muchísimo. Pero donde seguramente será necesario que San Javier apoye a la familia Barrios, es en el sueño para el próximo año, Europa, para seguir perfeccionándose donde están las mejores escuelas de tenis de mesa. Ahora se va a República Dominicana el 15, eso ya está cubierto, gracias a Dios. Nosotros el próximo año empezamos con muchos eventos internacionales, seguramente ya se viene Europa, buscando nuevos desafíos, y ahí vamos a lo mejor a pedirle a nuestra comunidad, pero lo que corresponde, lo que se puede nomás, porque sabemos la difícil situación que está viviendo el país. República Dominicana, último desafío internacional de este año de Trinidad. La estudiante San Javierina, seleccionada nacional de tenis de mesa, que ya se ubica entre las mejores 60 del mundo.